Es mal. Preocupado también. Yo llevo tres años en Sin Filtro. Efectivamente soy de los fundadores del programa, junto a Gabriel y varios amigos más que estuvimos desde la temporada número uno. La temporada progre, como le decían algunos. Y yo soy bien leal con la producción del programa. Y con la gente que ha construido este programa. Y no sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire. Y les pido disculpas muchachos, si es que estoy hablando más de lo que debería hablar. Y si no me corresponde a mí decirlo. Pero yo siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que también con la comunidad de Sin Filtro. Con las personas que hacen posible este programa, que han transformado este programa en el programa más visto de la televisión chilena de política. Hablando de política de lunes a jueves, es una cuestión brutal. El resto de los programas políticos construyen esto una vez a la semana y bajísimo rating. Entonces yo siento que tengo la responsabilidad con ese público, con la gente que está ahora en el chat preguntando qué le pasa a Pancho. Y hoy día recibí una llamada de producción en la mañana. Y de verdad les pido disculpas muchachos si no puedo decirlo hasta el aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo. Y Sin Filtro para. Paramos. Esa fue la noticia que se me entregó hoy día en la mañana. Llegamos hasta el día de hoy. Y les quiero mandar un tremendo saludo a la gente que nos ha visto todo este tiempo. No tengo más antecedentes que eso. No tengo mayores noticias de ello. Simplemente paramos. Me complica porque vamos a enfrentar una campaña electoral probablemente de las más importantes que ha vivido este país en los últimos 40 años. Dijimos lo mismo el 4 de septiembre, pero parece que todas las últimas elecciones siempre son las más importantes. Yo esperaba que se diera un debate rico, enriquecedor, con altura de mira. No un debate a lo atria, un debate de verdad con altura de mira en Sin Filtro. Y con la noticia que nos estamos recibiendo de que paramos, al parecer, todo no va a poder ser posible. Les pido disculpas muchachos de la producción por dar esta noticia al aire. Si me quieren sacar del programa, decisión de ustedes. Pero como paramos, creo que no hay mucho que darle vuelta. Y siento que tenía la responsabilidad con la gente que ha seguido a Sin Filtro durante los últimos 3 años de comunicar esta noticia. Por eso estoy complicado el día de hoy, Bárbara. Como es el último programa, vamos a dejar las patitas en la calle, vamos a dejar los zapatitos en la cancha de fútbol, le vamos a meter con todo. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que me entero hace escasos minutos de esta noticia. Tenemos que apagar Sin Filtro. Me imagino que alhorar algunos que celebren esta noche. Recibo la noticia con impacto, con estupor y con mucha pena. En los últimos 3 años, este ha sido el programa de debate político más exitoso que ha tenido la televisión chilena. Lo prueba en esta última temporada 11 millones de reproducciones en YouTube al mes de cada uno de nuestros programas. Por lo tanto, creo que si hay algún programa donde hemos podido debatir con absoluta libertad, todos los que tenemos posiciones distintas, nunca se nos ha dicho lo que tenemos que decir aquí. Y ustedes nos conocen. Cuando se cierra un medio de comunicación, cuando se apaga y se baja la cortina, se daña la democracia. Y creo que este ha sido un espacio democrático de debate con los amigos que tenemos acá, siempre con respeto. Y yo espero que podamos seguir adelante. Este programa fue clave para poder explicar en el proceso anterior lo que vivimos, el desafío que teníamos como país y el desafío que tenemos en diciembre respecto del nuevo texto constitucional y de los problemas que tenemos en el día a día. Por eso miles de personas lo ven, uno recibe ese cariño en la calle y yo quiero para ello mandarles un saludo, decirles que me da muchísima pena este momento, que lo recibo con tristeza y con estupor. Bueno, primero que todo impactado, sorprendido por la noticia que da Francisco Rego acá y bueno, si es que este es el último programa hay que ir con todo evidentemente. La verdad es que alcancé a volver, así como que vine y no sé, estoy de paté. Realmente paté, no sé que me parece tan increíble que en esta recta final no vaya a estar sin filtro. Encuentro que es realmente una pérdida porque un espacio como este, por primera vez a nivel país, donde cuatro y cuatro podíamos conversar de distintos temas, porque tendríamos algo claro, la televisión abierta siempre fueron uno contra todo o todos contra ninguno. Pero la verdad es que la libertad de expresión en este país está absolutamente coartada. Entonces es una pérdida, una pena. También me enteré aquí, como diríamos, no por la prensa, sino que aquí mismo, como todos los que estamos hoy de aquí. Y bueno, bueno, en fin, así van las cosas. Sorprendido por la noticia, porque hace calor. Cuando empieza a hacer calor me saco un poquito del abrigo. ¿Estás sorprendido también? Sí, por la noticia y me siento discriminado porque a mí nadie me llamó para contarme, así que, pero han tenido la amabilidad aquí de darnos la noticia a nuestros panelistas. Parece que al único que le llegó el llamado fue pañal. No, como si a la parte también le contara. A la parte le llamó. Me enteré acá, me enteré acá. Me enteré aquí a entrar. No, yo quiero partir. Ya vamos, tres años y sentado aquí. Sí, por supuesto, es cierto. Antigüedad constituye grados, se dice en la administración. Bueno, es la primera vez que estamos juntos y parece que va a ser la última, al menos en este espacio de Sin Filtro. La verdad que yo también me desayuno con la noticia. Es una pena, pero también cuando uno lo mira en contexto y mira los crímenes de guerra que se están ocurriendo en la Franja de Gaza, la verdad de las cosas que este programa siga o no siga, la verdad de las cosas que en términos globales deja de tener la importancia que uno le puede dar localmente, en términos de que efectivamente se pierde un espacio político en donde efectivamente se discute sin filcho, sin pautas, sin espacios protegidos, donde hay muchas autoridades y diputados incluso que no vienen justamente porque no les gusta quedar expuestos en un espacio en que efectivamente se debate y a veces se sacan los chapitos sucios al sol, justamente para que la gente los conozca. Y en ese sentido hay muchos que no quieren venir a dar explicaciones, nunca quisieron venir a dar explicaciones de sus actos, de sus dichos, y la verdad las cosas que eso es una pena que se pierda un espacio como este. Ojalá que en el futuro... ¿Quieres dar nombres ya que es el último programa? No, no, no quiero dar nombres, pero todo el mundo sabe que la gente de mi sector es un poco reace a veces a venir a este programa, yo soy de los pocos que vienen y la verdad que es una pena que se pierda este espacio. Ahora, también es cierto que se puede transformar y quizás vuelva de otra manera, no lo sé. Y ojalá y eventualmente podría volver el mismo programa, tampoco lo sé. Bueno, también sorprendida, algo de pena que por supuesto, esta ha sido mi casa durante mucho tiempo ya, no sé, dos años, año y medio que estoy con usted y ha sido grandioso. Siento que hemos contribuido al país, a la discusión política y hemos llevado las políticas públicas al sentido común, algo que muchas veces a los políticos nos cuesta o le cuesta a cierta élite hablar esto desde el sentido común, desde la vivencia de la calle. Entonces, con todas nuestras diferencias, se han mantenido el respeto, jamás hemos sido pauteados, cada uno pudo hacer siempre, digamos, su speech, pero además en lo personal, en lo personal yo siento que crucé muchas líneas, siento que mi capacidad política por supuesto creció, pero además me siento muy orgullosa de las decisiones que he tomado estando en este programa. Primero, fui la primera vicepresidenta de un partido político que se declaró disidente de un gobierno, siendo parte del gobierno, producto de que estaban haciendo mal las cosas y como se están gastando la plata y todo lo que vi, no me gustaba y tuve los cojones de decir, ¿saben qué? Yo de aquí no soy. Pero eso no me hacía, no es el centro izquierda. Me fui de un partido político, renuncié a un partido político, producto de que tampoco me gustaba, como estábamos haciendo política desde adentro del partido, no estábamos defendiendo la idea, en fin. Siento que estando acá he vivido yo también una metamorfosis bien interesante en mi vida, en lo personal, en lo humano y en lo político. Y con todo el equipo, acá detrás de cámara, maquillaje, tras famalinas, nosotros hemos construido relaciones humanas, ¿ya? Esto no solo es política, fuera de cámara hay unas relaciones humanas y eso se agradece encontrar en espacios de trabajo, en espacios de discusión. Yo no trabajo acá, pero aquí hay mucha gente que trabaja, gente que vive de este programa, hay gente que es como yo. 42 personas forman parte del equipo. 42 personas que son como yo, que son como la gente que está en su casa, gente a la que valoro mucho y que quiero quedarme con esa relación humana para la vida. Sin duda nos vamos a seguir viendo en lo político, vamos a estar, ya nos conocemos, pero sin duda aquí hay un tema humano que es potente, así como nosotros nos enteramos hace poco, imagínense la gente que queda sin trabajo, esto hay un tema ahí que es duro y decirle a todos los que están acá que estoy muy orgullosa de haber estado compartiendo con ustedes el humano, ¿no? Fuera de cámara. Buenas noches, Bárbara, yo creo que, bueno, también estoy impactado, pero tengo la confianza de que el equipo lo va a dar vuelta y que con el apoyo de la gente, que haga saber, me imagino hoy día va a quedar muy impactada por la noticia, vamos a, el equipo va a volver a estar en el aire y yo tengo la confianza de que eso va a ser. Ojalá. Pero nosotros tenemos que despedirnos, hemos llegado hasta el final, gracias a toda la comunidad de Sin Filtro, gracias a la gente del chat y gracias también a todos aquellos que me permitieron acompañarlos durante esta última semana, gracias por permitirme entrar a sus casas y acompañarlos durante la noche, junto a todo el equipo de Sin Filtro, que sin duda van a seguir con todas las ganas buscando regresar a acompañarlos. Gracias a todos ustedes también, los valientes que han venido hasta Sin Filtro. Chao, nos vemos. Chao.